Capitán no lo valorar, ya te han traído pecados no hay un monoteo no soy vincitada por la cien no hay supermercadas al sentimiento no quiero competir, no quiero ser como vincitada por la cien Nadie más que nadie se los son los diferentes El ser abogado de patina llevas tu pecho Quisita felicidad, costilla de los leales Cosentamos útimos trinquiones Lo nuestro aire y de la solidaridad Con su papá Dic apostle de Miguel El ser abogado de COVID Este es todo por semana No te vas a ir viendo, de distintos colores No te vas a ir viendo, no te vas a ir viendo Si te equivocas, pides correctos, mejor ¡Sí! ¡Este mundo está podrido! Lo que tengas, lo que haces, tú bailas Si te pareces éticos, para ligar a tus ventas Aptados sentimientos, pintar el corazón Para mí esto no tiene valor ¡Este mundo está podrido! ¡Este mundo está podrido! ¡No quiero poder integrar! ¡Vamos por haber un campeón! ¡Este mundo está podrido! ¡LIke no podrido! ¡Ambra por haber un campeón! Necesitando una guía al cual seguir Sino que prende tu rumbo Eso es lo que te ha enseñado Dirigir tus pasos sin reyes Que te digas con mi cuento Hace el cerro Acondicionado a que no vienes a impartir Se quiera el autobotado ¡Como robos! ¡Venga a poner a ellos siempre detrás de la incontrol! ¡Abrir los ojos! No necesitas una guía para vivir Y ellos se necesitan, no lo pueden seguir ¡Abrir los ojos! La iglesia y gobierno de familia Entre otras cosas, otra para el Estado Pero no necesito controlarlo Se condiciona a que no vienes a impartir Se quiera el autobotado ¡Como robos! ¡Hasta cuando creas sin ayuda! ¡Hasta la contradicción! ¡Hasta la contradicción! ¡Abrir los ojos! ¡Abrir sus ojos! ¡Abrir sus ojos! ¡Ayuda! ¡Abrir sus ojos! ¡No os ato baños con a mes! ¡No! He caído en un hoyo, pero me no puedo salir. Mi paradigma de ahí con él, no tengo nadie que confiar. Resentimiento, homicida, destrucciones, provocando bolas de favor y dolor. ¡Ah, el bicho me tomó! ¡Qué aturdido estoy! ¡Tendido sin remedio! ¡En unas camas sin sentido! ¡Ojalá jamás no hubiese estado aquí! ¡Ojalá jamás no hubiese querido estar! ¡Ojalá jamás no hubiese estado aquí! ¡Ojalá jamás no hubiese querido estar! ¡Ojalá jamás no hubiese querido estar! ¡No hubiese querido estar! ¡Este el objetivo! ¡Ojalá jamás no hubiese querido estar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!